Muchas gracias compañeras, seguimos informando en esta jornada especial de paro general del PIT-CNT, es por eso que a mis espaldas está el Teatro del Galpón con sus puertas cerradas, pero que van a estar bien abiertas para recibir nuevas funciones de lluvia constante, una obra que tiene algunas características muy especiales, por eso queríamos contarles de qué se trata. Estamos con Gastón Torello, uno de sus actores, para que nos cuente este híbrido realmente original. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por esta nota, la verdad que sí, estamos muy contentos junto con mi compañero y amigo Carlos Rompani, el otro actor que hacemos esta dupla, de esta obra tan particular, primero por su género, que no es un género muy común, que es el policial, que en teatro no es un género que se vea tanto, y después esta particularidad, como vos bien mencionás, que es una apuesta entre lo que es el teatro y el cine, dirigida por un gran director de cine, Santiago Ventura, y con su hermano junto, que tienen un camino recorrido en el cine, es quien opera la cámara, y bueno, busca la obra ser como un set de filmación, en donde en escena no solo llueve, no solo es una obra donde hay muchas emociones y mucha acción, como lo requiere el género policial, sino que es una obra que gracias a Dios está teniendo una muy buena repercusión, y nada, mucho reconocimiento, no solo de las entidades, sino también de los colegas, del público, que bueno, semana a semana, por suerte venimos agotando, estamos sumamente contentos. Y un desafío, me imagino también como actores, plantearse esa particularidad. Sí, esa convivencia, ¿no?, de estar haciendo teatro, trabajando para el público, pero también trabajando para la cámara, que es un poco lo que busca el director, que sea una actuación súper realista, en donde por momentos el actor está en algo muy chiquito, obviamente que hay todo un sistema de sonido, de audio, que permite que se transforme en un centro de filmación, y una pantalla en donde la gente de repente deja de ver al actor ahí en vivo, y se transporta a ver la obra mediante esa pantalla gigante que hay en la sala, con esa lluvia que llueve también en escena. La verdad que estamos sumamente felices, todo el equipo, por todo lo que está generando esta obra. Lluvia constante, días, horarios, y cómo conseguir las entradas. Bueno, vamos los jueves y viernes en el Teatro Rapón, en la Sala Cero, en Ticantel se pueden conseguir las entradas, o mismo en la boletería. Bueno, este jueves, por tema de paros que no tenemos función, se ha pasado todo para mañana viernes, que está casi todo agotado, pero para las otras funciones quedan lugares, y realmente es una obra muy particular que está teniendo, la gente la está aceptando, le está gustando muchísimo, así que es algo muy distinto que está bueno para verlo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Era Gastón Torello de Lluvia Constante, todos invitados. Reiteramos, entradas en boletería y también en Ticantel. Lo vemos con ustedes a Estudios.